y como pueden ver chicos nos encontramos te regreso aquí el on turn y como pueden ver en el título chicos hoy es el comienzo de una nueva serie se trata de el on turn hardcore en hawai chicos y bueno tenía muchísimas muchísimas ganas de traer esto al canal así que de verdad espero que lo disfruten y que la pasen bien antes de comenzar recuerden darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios y que esta serie no reemplazará a supervivencia online sino que supervivencia online pasará a ser parte de los directos semanales importante otra cosa que quiero mencionar antes de comenzar la serie es que me gustaría saber cuántos días le gustaría que tuviese esa serie al canal si uno dos tres días la semana si quieren que sea con cámara o sin cámara y si quieren que haga algo en específico algún tipo de reto algún tipo de desafío que se puedan imaginar ustedes me gustaría que lo vieran como pueden ver acabo de comenzar ya había grabado el vídeo pero tuve un problema con el vídeo y tuve que volver a hacerlo así que estamos empezando otra vez lo que hice fue matarme y perder todas las cosas que tenía y he vuelto a salir me conseguí un poncho en una de estas casetas así que lo que vamos a hacer hoy vamos a comenzar otra vez y con muchas ganas la verdad hace mucho tiempo que tenía estas ganas de empezar una serie hardcore en un turn y ya sé aquí ya está aquí la serie así que vamos allá vamos a intentar conseguir lo primero un arma de melee después un arma distancia y después veremos dónde conseguir hacer nuestra primera casita esta casa de arriba tiene mucho potencial para hacer mi casa así que vamos a intentar conseguir algún algún arma o algo aquí arriba nos vamos a acercar con mucha calma mucha tranquilidad ok ok este zombi está de espalda así que vamos a vamos a bajarnos un poquito vamos a intentar no pasar muy cerca del zombi es que el problema es que estamos en el medio probablemente muera ya les digo yo que vamos a morir un montón en esta serie pero ya me hacía falta un reto ya decía ya ya yo me decía mismo yo me hace falta un reto en una serie te hace falta enfrentarte a ti mismo o algo diferente y bueno ya llegó aquí así que espero que la disfruten que la pasemos mierda eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba y chicos no vamos a intentar escapar no vamos a poder escapar porque los zombies regresaron no me envenené lo cual está bien vamos a intentar ir a la otra casa entonces porque está está parecen que aún está un poco difícil de chequear así que bueno 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 vamos a echar un vistacito aquí tiene que estar llena de zombies porque todos los sitios donde hay casas hay zombies pero vamos a ver si hay menos lo suficiente para poder pasar por el lado desapercibido y que nadie me mate ni me coma eso que me pasó fue infortunado no esperaba que había un zombie de arriba pero bueno aquí va a haber zombies allá arriba probablemente porque porque hay un zombie abajo vamos a intentar echar un vistacito el problema es que el problema es que no tengo armas y ese simple hecho hace que esto sea mucho más difícil vamos a alejarnos un poco vamos a ver si podemos encontrar alguna zona donde nos podremos conseguir algún arma porque que hay cuidado aquí porque aquí hay más casitas y más cositas pero aquí también hay zombies así que con cuidado hay uno de ahí hay uno acá esto es un problema serio porque necesito un arma eso es todo lo que necesito después que tenga un arma pueden venir todos los zombies que quieran yo los voy a matar a todos les hago críticos en el cocote y ya está pero sin arma y sin nada para defenderme estamos en la mierda eso es una mochila si no me equivoco no sé qué es eso mierda mierda mira 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 ponemos esto me mató primera muerte y donde aparecemos cerca de la granja estamos en una granja de las importantes si no me equivoco pasando esta granja hacia este lado está Pahala que es la ciudad así que nuestro mejor objetivo tendría que ser ir a la ciudad y ver si le gustaría otra cosa que quiero preguntar al chico es si le gustaría que hiciera un un contador de muertes para la serie a ver cuántas veces muero durante toda la serie obviamente contaría las de este video pero no lo voy a hacer porque no sé si le gustaría y no quiero molestarlo si no le gustaría pero si le gustaría lo pondré para el próximo episodio y ya les pondré si quieren la cámara yo me voy a morir me voy a morir voy a tener que quitarme con la ropa que aparezco para hacerme un vendaje y con eso poderme curar increíble yo no sé qué piensas tú pero estás muy estás muy loco ahora con cuidadito que aquí siempre hay armas pero hay muchos zombies también así que ok la casa parece estar limpia al menos esta parte aquello es una motosierra porque si aquello es una motosierra significa que estamos salvados cuál es el problema que veo que tengo que llegar hasta allá si es una motosierra vamos a dar la vuelta entonces a ver por aquí un vehículo también esto ya se pone interesante y esto qué es una linterna que vamos a apagar podemos golpear con la linterna si no me equivoco podríamos golpear con la linterna si la pongo si me la pongo ah en el 2 ok vamos a echar un vistazo por acá uff el problema es que un golpe que me den estoy muerto ese es el problema esta espalda es una motosierra una motosierra significa que puedo matar a todos esos desgraciados de una tengo una idea es un poco arriesgada pero yolo no no fue una buena idea no fue una muy buena idea la verdad no fue una muy buena idea pero para nada segunda muerte aparecemos otra vez aquí y aquí están las casas y las cosas así que vamos a ver si conseguimos armas aquí otra vez otra vez aquí 7 minutos y no tenemos nada absolutamente nada sino la ropa con la que iniciamos estamos en la mierda pero bueno no nos vamos a dar por vencidos vamos a seguir intentando conseguir algo es que no probablemente están diciendo ah yo ya tendría un helicóptero con una base de 30 pisos pues bueno que bueno por ti de verdad me alegro un montón que puedas hacer todo eso pero yo no soy como tú así que yo me lo voy a jugar con calmita sin problema yo no tengo apuro esta serie va a ser sin totalmente apuro puede que hoy consiga una casa como puede que mañana un zombie me la explote y no tenga nada más por dos semanas y ya está hay un zombie ahí de los que se arrastra por el piso así que vamos a evitar el contacto con él le vamos a ponernos esta camisa lo que vamos a hacer es que vamos a craftear un vendajito y así pues si acaso pasara otra cosa ya lo haremos se está haciendo de noche lo cual no me gusta para nada eso que es una barra de chocolate solamente hay uno ahí deberíamos intentar echar un vistazo ahí arriba así que vamos a hacerlo se está haciendo de noche así que lo que voy a hacer como hoy es el primer día como hoy es el primer día voy a hacer el comando para hacer de día por el simple hecho de por el simple hecho de que se vea mejor luego ya sé pero yo como vamos a poder ver cuando estás en una luna llena y todo eso tranquilo que ya en adelante lo haremos pero este episodio como es de prueba y todo pues prefiero hacerlo de día y no tener que estar trasteando con el grama ni nada de eso ok hay zombies por ahí hay zombies por aquí vamos a primero lo primero vamos a bajarnos un poco y ahí está entramos a la casa porfa dime que hay algún tipo de arma por aquí no, no hay nada en serio no me hagas esto es un hang glider esto ya me gusta mucho porque nos podemos salvar de cualquier situación difícil tenemos un abrigo en otras palabras tenemos más vendajes vendajes tenemos suficiente eso no me molesta ¿qué es esto? blindfold ah, para cubrirle la cara a alguien ¿para qué yo quisiera eso? pregunto y ahí tenemos un vendaje bueno bueno tenemos el hang glider que podríamos usarlo para escapar de situaciones difíciles así que no todo no todo es malo es verdad que no hemos conseguido lo mejor de lo mejor pero bueno no todo es malo vamos a intentar rodear esta zona por aquí hay zombies cerca así que con cuidado demasiado zombies ahí abajo ok ya veo lo que voy a hacer vamos a bajar por aquí y por aquí para la playa a ver si en la playa encontramos algo que nos sirva ahí hay demasiados zombies para lo poco loot que tenemos tenemos el hang glider que podríamos habernos tirado pero no vamos a usar el hang glider luego aquí no deberían adaptarse los zombies por lo menos eso creo ¿cómo se usa esto? a ver ¿estamos volando? ah si estamos volando que chulo ¿no? a ver por aquí es una buena manera de movernos eso si vamos para allá ok tenemos una granja por ahí tenemos un camino no tenemos nada más por esta zona me gusta me gusta me gusta estamos volando un poquito lo que si es que vamos a bajar uh comida comida y y y y nos va y se va a huir así que bueno los celos son horriblemente feos en este juego así que eso mismo dije yo eso mismito pensé yo allá arriba vimos algo por acá si no me equivoco no hay nada ¿para dónde cogió el cerdo? hasta en la playa ah mira ahí hay unos ahí hay un tipo de ahí hay unos bollos bastante grandes y un pueblillo así que vamos para allá vamos allá por cierto chicos otra cosa que quiero mencionarles es que este episodio durará menos del tiempo porque lo quiero subir lo antes posible así que lo subiré de 15 minutos pero la serie será de unos 20 a 22 minutos cada episodio y luego ya decidiremos qué día y todo eso así que no se preocupen ok vamos a intentar aquí adentro tiene que haber zombies pero vamos de seguro así que quizás lo más conveniente sería intentar ir a una casa de estas ahí va un zombie pero es que estoy casi seguro que allá adentro hay zombies así que vamos a echar un vistazo en una de estas casas primero que aunque sé que hay zombies hay menos bueno vamos a arricarnos con uno de estos no es que esta 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 en la puerta no podemos pasar vamos a echar un vistacito por aquí a ver si nos podemos dar la colada la coladita épica a ver nos agachamos aquí y vamos a entrar a la casa y con suerte con suerte no van a ver zombies adentro ok parece que no hay zombies adentro al menos no escucho zombies adentro vamos a pararnos vamos a pararnos aquí ok no hay zombies adentro eso en serio no hay zombies adentro hay que tener cuidado aquí ok no hay zombies adentro bien no hay zombies adentro pero tampoco hay nada esto ya es un problema bastante serio la verdad no hay zombies adentro pero tampoco hay nada así que estamos en la miedo allá adentro allá adentro hay un zombie y allá adentro hay tres como podemos hacer esto es que hasta que no consigo un arma no se preocupen cuando consiga un arma un arma de melee un arma de fuego lo que sea esto va a ser muchísimo más fácil pero hasta que no lo haga pues no porque no voy a poder hacer nada voy a tener que mantenerme así en sigilo táctico hasta que consiga alguna manera de evitar que me vayan a gomer los zombies estos y si nos arrastramos por aquí se supone que este zombie no me vea ¿no? ok nos cubrimos aquí vamos a coger las cosas que encontremos y si encontramos un arma cuidado que no me vea este ok más vendajes cuidado con romper el hand glider que ya ya lo veo venir ya tenemos un vendaje de los buenos buenos así que vamos a echar un vistecito por aquí que tenemos esto es un arma no esto es un cargador de bolas de pin de paintball bueno útil pero sin la pistola no me sirve para nada lamentablemente y aquí hay otro cargador de de eso si consiguiéramos un arma de paintball estaría mucho mejor así que cuidado con ese zombie no veo nada detrás de él así que prefiero no molestarlo demasiado lo que voy a hacer es salir por aquí salir por acá y rodear por la parte de atrás ahí hay un carro que podríamos usarlo para matar los zombies que siempre es una buena opción usar un carro para matar los zombies me acuerdo que cuando salió un turn cuando salió un turn había que jugar así porque el loot era tan poco que había que jugar así táctico durante como dos horas para intentar conseguir algo y llevamos 15 minutos así que tan pronto consigamos un arma o algo lo dejamos por aquí tenemos un carro que ya eso es tú no me viste yo no te vi todos podemos continuar el camino sin problema tenemos el carro que si no me lo robo y ya está un arma es lo que necesito solamente eso hay arma bien nos vamos podríamos intentar atropellar a gente con el carro sería sería lo que voy a hacer ahora intentar atraer zombies y atropellarlos el problema es que ya ven no tengo mucho combustible pero bueno bien eso es lo que digo que dices loco mira binoculares cuidado donde está el zombie que donde está el zombie que me estaba persiguiendo está detrás de mí ok pues vamos a darle una vuelta así y los vamos a atropellar a todos ahí está ponemos pausa salimos del vehículo nos sigue otro si nos sigue otro es una buena idea es una buena y mala idea a la vez así que quizás sea quizás sea hora de hacerlo así que bueno vamos a hacerlo ok lo matamos pero en el pausa dejaron algún arma por favor dime que si nada pues bueno chicos lo vamos a dar por aquí pues mira ya llevo 18 minutos es que me envuelvo jugando me envuelvo lo dejamos por aquí chicos espero que les haya gustado este primer episodio este es un episodio de prueba ya en el próximo episodio ya veremos cómo lo hacemos si quieren con cámara los días de la semana y todo eso así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós